Más de 2.700 kilómetros para la avenida de Calafate. ¿Cómo fue el viaje? Hermoso. Si es el mejor país del mundo este. Tiene que cerrar el estadio. Tiene los mejores paisajes. La verdad que es un viaje que me encanta hacer. Es largo, pero me gusta, qué sé yo. La pasamos lindo. ¿Cuándo salieron y cuánto le metieron? Salimos el lunes a la mañana temprano y llegamos el martes a las 9 y media de la noche. ¿Te dejaste vos? Muy poco, muy poco. Manejó Fede, de ya con la logística. Después manejó un rato Nico, que es uno de los mecánicos del equipo. Nico le encargó el auto. ¿Dónde está Nico? Nico está laburando, así que le encargó el auto. Vení Fede. Un par de kilómetros, 2.600. 100 más que yo. ¿Cómo estuvo el viaje? Hermoso, hermoso. Fatal. 2.800 kilómetros. Pero bueno, estuvo bueno. ¿Parada incluida fue? Sí, paramos en Rawson, en la casa de Leandro, desde Rodríguez, el lunes a la noche. Nos hizo un asadito, los espero con un asadito. Así que comimos ahí, descansamos y otra vez arrancamos tempranito el lunes a la mañana. El tema de la música, ¿quién la pone? Cero música. Cero música. Cero música. No la escuchan. Disculpen, con permiso, abran paso a un anciano. Venimos sin música, venimos charlando, a la primera del año venimos charlando. Antes para hablar, lo que pasa es que mirá, él es de Rosario, no nos vemos mucho, entonces por ahí en el viaje aprovechamos y aparte ya hablás de todo lo que puede pasar en el campeonato. ¿La vuelta cómo será? No, yo me vengo en avión. Zapate. Nos abandona, nos abandona, te das cuenta vos cómo es, ¿no? ¿No te volvés? ¿Por tierra? Sí, yo vuelvo por tierra, yo vuelvo por tierra y por ahí voy a aprovechar y voy a hacer algunos kilómetros para el lado, vinimos por el lado del mar obviamente porque es más corto, volver quizá un poquito por el lado de la cordillera que el paisaje es mucho más lindo, es más lento, pero como no tengo tanto apuro, por ahí vuelvo por la cordillera.